Yo si me pongo a batir ahora, ¿lo saco también o no? Si estoy 10 minutos dándole sin parar. Dale. Claro, allá. Dale, a ver si te sale. Volvete, volvete Paula. ¿Qué pasa si yo saco claras a punto nieve y te hago un merengue suizo? Te hacemos una torta a los tres para vos. Una cada uno. Bueno. Pasteleras, pasteleros. ¿Están listos? Sí. Sí, siempre. Mini desafío técnico. El que gana esto, tiene la posibilidad de ver la torta de Dolly para el desafío técnico, donde ahí tendremos al pastelero del día que se llevará a los cinco minutos para el desafío del día domingo. Así que este mini desafío es importantísimo. ¿Vamos? Hay que meterle con todo. ¿Preparados? ¿Listos? A batir. Dale. No tengo ni idea ni cuánto se demora en batir a mano. Creo que nunca en mi vida bati un merengue a mano, chicos. Así con la batidora. Que se disuelva bien el azúcar, Facundo. Sí. Tuviste poco tiempo en el agua. El tema está en mover la muñeca y no mover todo el brazo para no cansarse. Pero como que involuntariamente uno mueve todo el cuerpo. Empiezo a hacer merengue. Saca, saca. Hernán, ¿cómo vas? Acá, batiendo. Está genial, ¿eh? Mirá cómo está espumando. Es algo que empezás y no parás hasta que se te haga la... Está perfecto. Bueno, gracias. Yo me quedé a brazo después de esto. Chicos, piensen que soy una madre, que después tiene que tener a Upa a su hijo, por favor. Ay, por Dios. Lo que sea para poder ver la torta de la prueba de hoy. A ver, Calia. ¿Cómo está? Dale, dale, dale. Va muy bien. Un banco necesito. Chico, trégame en un banquito, por favor. Muy bien. Dale, ¿cómo es? Primero, cascá un huevo aparte. ¿Cómo? Cascá un huevo. Abrilo, intentá de no romper la yema. Tíralo, tíralo todo. No, ahí, ahí, ahí. Sí, pero si lo tirás todo, podés sacar la yema con la mano. Seguí en lo tuyo vos. Dale. Atrás mío tenemos compañera nueva. Paulita Chávez hoy hace merengue. Intentá que no te quede nada de yema. Está sucio el bowl, Paula. Ay, ya está, ya está acá, ya está acá, porque está sucio el bowl. Ahí está. Vamos, acá. ¿Y ahí qué le doy hasta? ¿Qué querés? No, acá le tenés que dar hasta que se ponga... Ahora no gastes tanta energía. Revolvé para que se ponga transparente la clara con el azúcar. Ok. Vamos, dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Es un solo de guitarra. ¡Ah! ¡Merengue! Estoy todo enchivado, enchivado como chiva vieja. Sí, sé. ¿Y? ¿Cómo va? ¿Ya te cansaste? Encima no te ordino ni... Mirá, me pasas bajo el brazo contrario. Vos podés creerlo. ¿Con qué haces? ¿Con la derecha o con la izquierda? Con la derecha. Con las dos, le chin ando con las dos. Estoy batiendo, 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 batiendo y ya no me dan mal los brazos. Ninguno de los dos. ¡Mamá, no, mi Cici, no! ¿Ya está? ¡No, papá, no! Estás un montón, eso. Volvete a esta estación, Pau. Allá. De arriba a izquierda, pero es que... Es muy difícil esto, ¿eh? Yo lo subestimé un poco, Carlitos. ¿Puedo agarrar mi técnica? Igual agarrás y mejor. No me da más el brazo, no siento esto. Y agarra el otro brazo. No, no, inútil, inútil con este brazo. No le tengo mucho.